Un saludo un día más en Experium Markets con Ángelo Rico. Ángelo, un saludo, ¿cómo estás? Hola, Ricardo. Encantado de estar contigo y de estar con nuestros seguidores en YouTube. Un placer, un día más. Genial. Ángelo, hoy quiero que hablemos un poco sobre cuáles son aquellas cosas que tenemos que superar para alcanzar el éxito. ¿Cómo es este proceso? Esta pregunta es interesantísima, Ricardo, porque mira, cuando yo comencé mi proceso, había cosas que yo tuve que vivir, pero que son cosas que yo viví, pero que yo creería que el 100% de los emprendedores o los inversionistas tienen que vivir o transitar antes de tener un determinado resultado. Es algo común, ¿no? Es algo que se puede generalizar porque es algo que afecta a todo el mundo más o menos de la misma manera. Y que son cosas que tienen una cierta connotación negativa. Pero claro, si yo no comprendo que esto es normal que ocurra, me afectarán más de lo que me debería afectar y ese es el objetivo de este video. Explicar cuáles son las 10 cosas que probablemente tendrás que vivir o que tendrás que sufrir antes de tener un cierto nivel de éxito. Vamos a verlas. Vamos a verlas. Mira, la primera de ellas. Perderás a algunos amigos. Yo... A los malos amigos, ¿no? Quizás. O... Incluso a los buenos. Incluso a los buenos. Porque es que la gente no hace las cosas porque sea buena o mala, sino porque la gente tiene un determinado nivel de desarrollo humano. Entonces, cuando nosotros empezamos a educarnos, a emprender o a invertir o a hacer cosas diferentes, nosotros empezamos a ponernos en una frecuencia y esta gente queda aquí abajo. Entonces, para ellos, nosotros estamos hablando en Ptolomeo. No nos entienden. Nos convertimos en personas raras, extrañas. Estamos a formar parte como de otra realidad. Sí, nos empiezan a ver como unos yonkis o como unos frikis o como, no sé, como alguien que hace parte de, no sé, como una especie rara. Entonces, muchas veces lo que nosotros estamos haciendo va en contra de lo que es socialmente aceptable en ese momento para ellos. Entonces, perderemos a muchos amigos. Además, porque muchas de las cosas que tendremos que aprender o muchas de las cosas que tendremos que hacer, las tendremos que hacer en nuestros ratos libres. Ayer es cuando alguien me decía, Ángelo, vamos, hoy vamos para la discoteca. Va a ir Juliana, Tatiana. Y yo, uf, pero es que tengo que hacer esto. Y entonces uno, uy, pero espera, no, sí, no, vayan ustedes y yo les caigo. Y yo no iba porque yo, claro, tú cuando estás haciendo algo que es importante para ti o que tiene que ver con el desarrollo de tu pasión, tú comienzas, tú dices, no, hágamelo 10 minutos y me voy. Tú empiezas 10 minutos y te quedas allí 4 horas, 5 horas haciéndolo. O Ángelo, vamos a ir de paseo para tal sitio y va a ir la chica esta o lo que sea. Y uno, espérate, espérate, espérate. Entonces, claro, ellos te invitan una vez, te invitan dos veces, tres veces, hasta que tú de tanto decirles que no puedes, pues ya no te invitan. Entonces allí será otra forma de perder amigos. Pero que lo sepas que eso va a ocurrir porque será imposible que tú logres algo importante si no lo haces en tu tiempo libre. Eso es difícil. La segunda, sentirás dolor. Las cosas buenas al principio causan dolor porque tú estás saliendo de tu zona de confort. Es como sacar un pez del agua. Es un dolor emocional, ¿no? Quizás. ¿O qué tipo de dolor? Es un dolor en el sentido de que tú estás haciendo seguramente algo difícil, pero que además tú no sabes si tendrás resultados y que además la gente probablemente rechazará. Entonces, es doloroso por el entorno, es doloroso porque lo tienes que hacer, es doloroso porque requiere un trabajo extra. Estás en una situación no agradable, por decirlo así. Mira, o sea, por ejemplo, tú sabes que yo me he quebrado tres veces, ¿cierto? Eso es dolor. Eso es dolor, pero del bueno, del puro. O sea, eso es un dolor que te desgarra porque tú no has logrado nada. Este era tu sueño y ahora la has cagado, pero totalmente. Claro, pero tú lo quieres hacer. Eso es dolor. Tú lo quieres hacer y tú acabas de meter la pata y la acabas de regar totalmente. Eso es un dolor increíble. Yo esto no lo sabía. O sea, generalmente la gente, no todos. Hay gente que sí, hace una cosa y es el pelotazo y ya es rico para siempre. Hay casos, pero las reglas son reglas porque existen excepciones. Pero generalmente uno cuando comienza a emprender o cuando comienza a invertir, al principio no ves resultados o ves malos resultados. Nadie llama, nadie escribe, nadie te pregunta. No hay nada. Entonces, claro, tú estás esforzándote mucho para lograr nada. Eso es lo que uno siente. Te estás esforzando mucho para lograr nada. Eso es un dolor. Es la soledad de eso. Tú estás solo. Incluso hasta cuando tienes éxito estás solo. Eso te causa dolor. Entonces, ese es el famoso valle de la muerte. Pero que lo sepas que muy probablemente sentirás dolor antes de tener éxito. La tercera, pensarás que estás volviéndote loco. ¿Qué quiere decir esto? Que a medida que tú empiezas a emprender, tú no estás logrando resultados. No hay nada. Trabajas mucho. Pero todo el día estás pensando, estás pensando, te estás volviendo como una persona, como paranoico con tu proyecto. Estás totalmente metido en tu proyecto y todo el día piensas en cómo llevarlo adelante. Cómo puedo salir como de este momento en el cual estoy estancado. Hay mucho trabajo estancado. Tú trabajas y trabajas, pero no avanzas. Entonces tú, por eso este término, tú empiezas a volverte loco porque todo el día estás pensando en él y no logras. O sea, no logras dar con la tecla. Y eso es lo que te mantiene todo el tiempo pensando. Y como no das con la tecla y como no hay resultados, tú empiezas a ver tu proyecto hasta en la sopa. O sea, tú empiezas a verlo en las paredes, como decías, con los gráficos, que te empiezas a volver loco porque lo ves en todo lado. Cuando está tan focalizado en algo que, bueno, lo que decíamos, que lo ves en todas partes. Lo ves en todas partes. Estás muy focalizado. Es que hay una palabra que lo definiría muy bien. Pero la clave de todo esto es que como no lo logras hacer, como no das con la tecla, todo el tiempo estás pensando en él. Y tú crees que te estás volviendo loco por esto, porque te estás paranoico. Conozco esta sensación a la perfecta. Pero que apenas tú empiezas a lograr resultados, todo cobra sentido. Es decir, todo tiene lógica. Es decir, hacia atrás todo tiene lógica. Hacia adelante no hay lógica. Porque tú no lo ves claro, tú no sabes hasta dónde vas a llegar si lo vas a lograr. Y por eso es la sensación de locura. La cuarta es pensarás en ello cientos de veces. Que es lo mismo, es muy parecido a lo que acabamos de hablar. A todas horas. Lo piensas todo el tiempo. Estás completamente metido allí. Solamente si tienes una conversación, hablas de esto. Si estás hablando con alguien, hablas de esto. Todo tiene que ver con esto. Todo, absolutamente todo. Y generalmente cuando uno está demasiado comprometido, demasiado metido, generalmente uno no es capaz de hacer otra cosa diferente. Por lo menos en el corto plazo. Uno no, o se siente uno como que estás perdiendo el tiempo o como que estás haciendo el vago si haces otra cosa. Porque piensas que, pero es que yo debería estar haciendo esto o estudiando esto o tratando de encontrarle la tecla a esto o la fórmula. Y si estás en una fiesta, si estás en una reunión social. Todo te recuerda lo mismo, ¿no? Y tú no estás disfrutando. Tú estás pensando en esto. Pero por esto somos emprendedores. Porque nadie más es capaz de comportarse así. La gente dice, no, a las 5 de la tarde ya, paro, pliego y me voy. Un emprendedor no hace eso. Sobre todo cuando está comenzando. Un emprendedor todo el tiempo está 100% metido en su proyecto. Sobre todo antes de tener éxito. La quinta es, llorarás antes de obtenerlo. Esta yo creo que es de las... O sea, es lo más probable. Que en general todos... Llega un punto en el cual incluso lloremos, pero de la frustración. Se acumula como el estrés, se acumula todo. Es una manera como de sacarlo, ¿no? En algún momento. Pero generalmente el tema de llorar antes de obtenerlo tiene que ver con el dolor. Que implica el fracaso antes de lograr el éxito. El fracaso antes de lograr el éxito implica dolor. Y ese dolor es el que seguramente... Es decir, mira, yo cuando todas estas pérdidas en bolsa y todo este momento catastrófico. Yo estaba en la oficina y yo estaba frente a la pantalla de Bloomberg haciéndome el tonto. Porque yo no hacía sino pensar en la cagada. Y llega un punto en que yo me ponía a llorar porque yo pensaba, la cagué. Pero ahora yo cómo salgo de esto. O sea, ya la regué. O sea, yo cómo salgo de esto. Ya no voy a volver a trabajar en bolsa. Ya nadie me va a volver a dar la confianza. Ya perdí la confianza en mí mismo. Soy lo peor. Y entonces pensaba en mi vida pasada o pensaba en todo esto. Yo me iba para el baño a llorar. Pero llorar como una nena, como una señora. Como si, no sé. O sea, a moco tendido. O sea, se me notaba. Pero yo no lo hacía delante de todo el mundo. Sino que yo me iba solo a hacerlo. Pero yo creo que... Y la mayoría de la gente que yo conozco que ha vivido el proceso o ha emprendido algo. Llega un punto en el cual revientas sobre todo por esto. Porque tu cabeza no está preparado para lo que estás haciendo. ¿A ti qué te prepara? Esto. O sea, a uno lo que le pula el carácter es esto. Estas situaciones difíciles. Llorar. Esta sensación de frustración. Esto es lo que le pula uno el carácter. Claro, las herindades... Son necesarias, ¿no? También muchas veces en el sentido... Uno no se las desea a nadie. No, pero... Pero en el fondo son necesarias. Son necesarias. En el fondo son necesarias. Otra. Tus amigos y familia y familiares te desalentarán. No te pasa a ti. A mí sí me ha pasado. Y a otra gente que yo conozco les ha pasado un montón. Que la familia, porque le falta espíritu emprendedor o porque la familia tiene otro tipo de paradigmas... Que es lo más normal. O porque no es lo más común. O porque no se les da la gana de entenderte o de respetarte. Yo creo que como padres, como familia, como amigos, nos falta respetar el camino. Que una persona decide tomar. Sobre todo si es bueno. Bueno en el sentido de que no le estás haciendo mal a nadie. Yo no estoy diciendo... Claro, si un chico se está metiendo con pandillas, dile. Será difícil que lo saques. Pero dile, llámale la atención. O si ves que tu amigo se está convirtiendo en un drogadicto, dile. En eso desaliéntalo. Pero si tú estás viendo que él está intentando emprender, construir algo propio, construir algo donde no había nada. Pero tú dices, pero yo estoy trabajando, estoy bien, tengo salario fijo. Y tú no lo comprendes a él, pero respétalo. Respétalo porque en ese momento él está muy débil, está muy trombolo. Y lo que menos necesita es que la gente lo esté desalentando. Esto para la familia, para los amigos. Pero para el emprendedor que lo sepa. Que los amigos y los familiares probablemente se conviertan en esto, en su proyecto, en su peor enemigo. Entonces, esto lo tiene que entender para pasar de ellos, para ignorarlos, por lo menos en este aspecto. Que no, que sepan que de pronto no los van a tener, no los van a tener al lado. Y otra, dudarás de ti miles de veces. Ese es un clásico, ¿no? O sea, yo... Si voy bien por aquí, si el camino que tomo es correcto, si esto me va a comportar lo que quiero, lo que no, etc. Serviré para esto, tengo lo que hace falta, me lo merezco, será que las cosas buenas son para mí, no será que él es mejor ser humano que yo y por eso ha logrado tanto. Tantas cosas, tantas tonterías que uno se mete en la cabeza o que como niños, la familia o los padres nos han metido en la cabeza. Tú no puedes, tú eres un bruto, tú no eres un bueno para nada, tú nunca cumples lo que dices, tú eres un impuntual. Entonces, todo el tiempo te están reforzando cosas negativas y tú te las crees. Y cuando ya estás mayor, estás convencido de que tú eres lo peor o de que no eres una persona que tiene lo que se necesita para tener éxito. Entonces, claro, a uno, uno no desfallece en el campo de las inversiones o del emprendimiento porque falta dinero. Uno no desfallece porque falta tiempo. Uno no desfallece porque le falta inteligencia. Uno no desfallece porque le hagan falta habilidades para lograrlo. Uno desfallece es porque no cree. Uno no desfallece es por eso, porque no cree. Si tú crees a muerte, tú lo haces. ¿Cómo? Yo no sé, pero lo haces. Tú necesitas una fuerte convicción acerca de lo que tú estás haciendo. Y puede ser una locura, puede ser que estés haciendo algo que nadie ha hecho, que todo el mundo te diga que estás loco, pero tú tienes que creer en ti incluso cuando los resultados no están. Es decir, por ejemplo, Amazon, Amazon apenas de los dos últimos años empezó a generar beneficios. Pero Amazon fue creado en el año 1997. O sea, ¿cuánto nivel de convicción, de credibilidad, de inspiración, cuánto nivel de, cuánto carácter tuvo que haber tenido Jeff Bezos para... Para creer en esto y para seguir... Para convencer a los demás de que, a sus accionistas de seguir creyendo. Primer año, pérdidas. Esto es el futuro, el comercio electrónico es el futuro. Ustedes no lo ven ahora, pero todo el mundo va a querer comprar en internet antes de querer tomar el coche, ir a la carretera, después llegar a un almacén, dar 10 mil vueltas para comprar algo y regresar. Esto que ahora es una locura. En los 90, el próximo siglo, para la gente eso va a ser normal y nosotros vamos a ser pioneros en esto, vamos a ser los primeros. Entonces, claro, tú necesitas convicción para que los demás te crean. Yo le escuchaba al lobo de Wall Street, al verdadero... Jordan Belfort. A Jordan Belfort. Él fue hace poco a México a hacer una conferencia en Distrito Federal y le hicieron una entrevista para la televisión. Entonces, él decía, ¿cuál es la clave para vender algo? Y él decía, la clave para vender algo es tener una total convicción acerca de tu producto, aunque tu producto sea una mierda. Si tú crees en tu producto, tu cliente creerá. Entonces, él decía, lógico, será mejor que tu producto sea una mierda. Porque te comprarán el primero, pero no te comprarán el segundo. Pero tú tienes que creer, tú tienes que creer. Claro, aquí te digo algo. Cuando nosotros comenzamos a emprender, tu producto es una mierda. Porque tú apenas lo estás haciendo. No hay nada. Tú lo harás cutre. Lo harás mal. Te equivocarás. Cometerás errores garrafales. Pero la única forma de aprender ciertas cosas es haciéndolas. No existe un manual. No existe otra forma de aprenderlas. Sobre todo si estás recorriendo un camino que gente cercana a ti no lo ha recorrido. Entonces, ten seguro que es muy posible. Por lo menos en Experian nos ha ocurrido. Tu primer producto será una mierda. Pero tú tendrás que creer en él mucho más que cualquier otra persona. O sea, no importa si los demás creen, si tú no crees. Eso no importa. Lo que importa es que tú creas. Y lo que dice Jordan Belfort. Si tú crees, si tú tienes una firme convicción en él, es muy probable que tengas éxito en tu proyecto. Pero, que lo sepas, que dudarás de ti miles de veces. Otra. Desarrollarás hábitos extraños. O sea, el típico chico que ya no sale a jugar el fútbol. Que ya no sale a las fiestas. Te convertirás en el raro, ¿no? Por decirlo. Te convertirás en el raro. Empiezas a leer libros raros. Ya no te ves todos los partidos del Barça, o el Real Madrid, o el equipo de la ciudad en la cual estén. Ya no estarás en el tema de que, ¿dónde están las chicas? Sí que lo harás, pero que ahora tendrás un nivel de concentración en otras cosas. Quizás podríamos decir que tu foco cambia un poco. El foco cambia un poco, pero acerca de cosas que son extrañas para la mayoría de las personas. Para ti tendrán sentido, para los demás no. Y yo te digo lo siguiente. Claro, mira, ¿tú cuántos libros te has leído el último año? ¿Un promedio? ¿El último año o uno por semana? ¿Cuántas semanas tiene el año? 52. Por 52. 52 libros. ¿Cuál es el promedio? Un poco más, porque alguno... Un poco más. Digamos que 52. ¿Cuántos libros de educación financiera, liderazgo, emprendimiento, etcétera, crees que el promedio de la gente lee por año? Muy pocos. ¿Cuántos es muy pocos? En pocos yo me atrevería a decir que incluso ninguno. Incluso ninguno, vale. ¿Cuál es el nivel de comprensión que alguien que lee ninguno tiene frente a lo que le puede hablar alguien que lee 52 libros? ¿Están años luz? No están en la misma frecuencia. Es otra realidad. ¿Qué quiere decir esto? Que conectarte a ti, que te has convertido en un chip de ordenador, en un chip de computadora, frente a una persona que no ha leído ninguno el último año, será como conectar un chip con una patata, con una yuca, con un plátano, con una guanábana, con un mango. ¿Eso es posible? No, es posible. Igual que cuando tú tienes un ordenador con Windows 2018, por decir cualquier cosa, porque no lo sé. Y lo tratas de conectar con un software del año 1998. Es incompatible. Están en otra frecuencia, no te entienden. Entonces, como emprendedor, no esperes que una patata entienda tus hábitos extraños. Pero ojo, si tú te empiezas a relacionar con otras personas que están como tú en la misma tónica, en la misma frecuencia, al mismo nivel, esa gente te entenderá, esa gente te apoyará, esa gente te dirá sigue adelante, esa gente te dirá todo lo que necesitas para hacerlo, por qué deshacerlo, y seguramente ellos ya tienen el resultado y te dirán, mira, mira, esto te lo digo para que sigas adelante, para que no desfallezcas y para que no esperes que una patata te entienda, porque eso nunca va a ocurrir. Y patata sin ofender a nadie. Patata pueden ser nuestros padres, familia, amigos más cercanos, etc. Nuestra pareja también puede ser una patata. Entonces, desarrollarás hábitos extraños y no esperes que las patatas te entiendan. Bien, ya vamos terminando. Las personas sentirán pena por ti por alguna razón. Las personas sentirán pena por ti. Ay, mira, él trabaja día y noche. Ay, mira, el fin de semana no sale, no descansa. Ay, mira, la Semana Santa y no va ni a misa porque no tiene tiempo. Porque se focalizan en el corto plazo, que es lo que decíamos en otro vídeo. Lo que decíamos en otro vídeo es que una persona sin inteligencia emocional espera la recompensa de corto plazo. Y tú estás viendo otra cosa distinta. Y tú estás trabajando para generaciones futuras. Es toda la diferencia. Claro, esta gente que no está construyendo algo propio, que no está construyendo algo increíble, que no está desarrollando su sueño, ellos sentirán pena por ti. Pero la verdad es que ellos deberían sentir pena por ellos porque ellos se pasarán toda su vida construyendo el sueño de otros. El problema es que ellos no saben y además no saben que no saben. Eso es lo peor. Cuando tú no sabes y no sabes que no sabes. Claro, el que no sabe y no sabe que no sabe es el que siente pena por el que sabe para dónde va y lo que tiene que hacer y el sacrificio que probablemente ahora tiene que realizar. Y finalizando, al final todo valdrá la pena. Claro, mira, yo en el año 2010, finalizando en el año 2010, yo hice mi primer viaje internacional. Fue por trabajo porque íbamos a hacer banca de inversión a Guatemala. Entonces un cliente nuestro, muy rico, quería comprar un banco en Guatemala, comprar un banco. Entonces mi jefe me dijo, Ángelo, yo lo voy a acompañar, pero ¿por qué no vas tú para que nos ayudes con la banca de inversión? Con el due diligence, vamos a estar allá en reuniones con los dueños del banco, que tú nos acompañes, miramos los datos, los números. Fue la primera vez porque íbamos, iban varios empresarios de la ciudad y además iba un senador de la república. Claro, como íbamos con el senador, en el aeropuerto teníamos, íbamos prácticamente con, él tiene pasaporte diplomático. Entonces uno no va por donde va todo el mundo, sino que uno va por otro sitio, que es como con alfombra roja. Directo, ¿no? Uno no hace fila, no hace nada. Después en Guatemala, otra vez, Salavib, él tenía, porque íbamos con él, todo era súper guay, copa de champaña, o sea, todo. Ese fue mi primer viaje a Guatemala. De Guatemala, ellos se regresaban a Bogotá y después para Cali. Y yo dije, no, yo voy a tomar un vuelo de Guatemala, ciudad de Panamá, porque yo no conozco Panamá y me voy a quedar en Panamá. Me quedé en Panamá solo, conociendo el canal de Panamá, conociendo toda la zona turística y toda la zona de rascacielos. Bueno, Panamá tiene cosas muy interesantes. Y eso fue mi primer viaje. Después de eso, a los dos meses me fui para la Argentina, conocí la Patagonia, conocí todo lo de Bariloche, que es una ciudad increíble. Conocí Cerro Catedral, conocí la Gran Buenos Aires, Puerto Madero, todo esto increíble. Después de eso, nos fuimos, creo que, yo no sé para dónde nos fuimos, pero ese año, ah, no, después de eso me fui con mi esposa, yo no sé para dónde. Y después de eso nos fuimos para Perú, a la integración de las bolsas de México, Chile y Colombia, en Perú, en Lima. Y de allí, después de asistir a todas las reuniones que eran de las agencias de bolsa de todos los países, nos fuimos para Machu Picchu. Yo no conocía a Machu Picchu. Claro, yo venía, ese año viajé como a cinco sitios internacionales. Desde el año 1978, que fue cuando yo nací, hasta el año 2010, yo no había salido de mi ciudad. Yo no había salido de Cali. No podías. No podía. Era esclavo. No tenía dinero. No tenía en qué caerme muerto. Entonces, esto que decimos al final, al final todo valdrá la pena, todo valió la pena. El trasnocho. No ir a las fiestas. No poder ir con esa chica que me gustaba en aquel momento. No poder ir a ese paseo que yo quería ir porque yo era joven y quería. Yo no les digo a los jóvenes que no disfruten la juventud. Lo que ocurre es que cuando tú eres joven puedes hacer cosas muy potentes y tendrás 80 años de tu vida para hacer lo que hace la gente normal solamente cuando es joven. La gente normal solamente disfruta la vida cuando es joven y el resto de la vida hacen lo que pueden o lo que les toca. La gente que se esfuerza por lograr algo importante tiene que hacer un sacrificio. Lo hace cuando es joven generalmente, pero el resto de su vida viven como si estuvieran de vacaciones porque al final todo esto no es trabajo, sino que es desarrollar una pasión, desarrollar tu talento. Y todo es disfrutar porque estás disfrutando lo que haces. Entonces, todos los sacrificios, en mi caso, yo los volvería a hacer 10.000 veces porque valió la pena totalmente. Y eso son las 10 cosas que tendrás que hacer o vivir antes de tener éxito. Genial, Ángelo. Súper motivacional, en especial para los jóvenes y los que no son tan jóvenes porque nunca es tarde para aplicar el cambio. Nunca es tarde, nunca es tarde. Así que si te parece lo dejamos aquí. Muchas gracias un día más a tus seguidores por estar allí comentando, dándole like, opinando. Sí, señor. Y si te parece nos despedimos. Muchas gracias, Ángelo, a ti también. Un saludo y hasta la próxima. Hasta pronto. ¡Suscríbete al canal!